Buenos días, queridos amigos de mi corazón. Volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los medios. Un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Somos al capítulo 13. Psicografía. Psicografía indirecta. Cestas y tablillas. Psicografía directa o manual. La ciencia espírita ha progresado como las demás ciencias e incluso más rápidamente que estas. Apenas algunos años nos separan de la época en que se empleaban esos medios primitivos e incompletos, a los que trivialmente se daba el nombre de mesas parlantes y ya no podemos comunicar con los espíritus tan fácil y rápidamente como lo hacen los hombres entre sí y por los mismos medios, la escritura y la palabra. La escritura, sobre todo, tiene la ventaja de indicar de un modo más material la intervención de un poder oculto y de dejar trazos que se pueden conservar como hacemos con nuestra propia correspondencia. El primer medio fue el de las tablillas y cestas a las que se fijaba un lápiz. Se usaban del siguiente modo. Ya hemos dicho que una persona dotada de una aptitud especial puede imprimir un movimiento de rotación a una mesa o a un objeto cualquiera. Tomemos en vez de una mesa una pequeña cesta de 15 a 20 centímetros de diámetro de madera o de mimbre, pues el material poco importa. Hagamos pasar un lápiz por el fondo de la cesta con la punta hacia afuera y hacia abajo y ajustémoslo con firmeza. Pongamos los dedos en los bordes de la cesta y mantengamos el conjunto en equilibrio sobre la punta del lápiz, apoyándolo sobre una hoja de papel. La cesta se pondrá en movimiento, pero en lugar de girar, hará que el lápiz recorra el papel en distintos sentidos, trazando gabaritos sin significado o signos de escritura. Si un espíritu es evocado y quiere comunicarse, ya no responderá por medio de golpes como en la tiptología, sino con palabras escritas. El movimiento de la cesta ya no es automático, como en el caso de las mesas giratorias, sino que se ha vuelto inteligente. Con este dispositivo, una vez que llegó al final del renglón, el lápiz no vuelve al margen para comenzar otro, sino que se mueve formando círculos, de modo que la línea de escrita forma una espiral. Esto nos obliga a girar el papel varias veces para leer lo que se escribió. La escritura obtenida de ese modo no siempre es muy legible, pues las palabras no quedan separadas. No obstante, por una especie de intuición, el medio la descifra fácilmente. Por economía del papel y el lápiz común, pueden ser sustituidos por una pizarra y un pizarín. Pizarra y un pizarín. Designaremos esta clase de cesta con el nombre de cesta trompo. En ocasiones, en lugar de la cesta, se emplea una caja de cartón muy semejante a los envases cónicos en los que guardan confites. En el confite se dice en nota boite de dragé. En las fiestas de bautismo, los franceses suelen regalar a los invitados unos cucuruchos de papel llenos de peladillas. El lápiz forma su eje como en el juguete denominado trompo. Y bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos.